Oye wey Oye Cliqueamos con la misma clica Así es perro Leonard Brown carnal Dicen Al chile que hablan al beso Como el que tienen respeto Ratoneros de la calle Y no mas comiendo el queso Traicioneros de la clica que no valen ningún peso Putos neta no es lo mismo Porque valgo mas que eso Esos perros ya me han dicho tu éxito llegara lejos Que nadie truque ese sueño Que el costo ha sido el esfuerzo Y tu vienes a decirme que el respeto aquí es primero No mames wey Si yo ya pase por eso Cliqueamos con la misma clica Cliqueamos Costumbre de la calle wey Costumbre es perro La pinta ya no se me quita Se me quita Tinta corre por la piel Pachale Ustedes no tienen la pinta No la tienen pa' Lejos se les nota wey Ja 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 Dicen que vienen de la pinta Madres no Que al chile no se nota wey 28 años Las agujas no corren de embalde Detrás de esas barras el frio es desagradable Odio los anexos porque al chile es de cobardes Fueron muchos huevos para dejar el desmadre Me enfoque machin sobre los bajos de esas bases Me dije a mi mismo voy a jugar me los haces Tatuada la joker no mas pa' que vean cabrones Mando con mamadas lo real se reconoce Nunca anduve jugando ya son varios años Metido en el ruedo calmado muchacho Malandros desmadre loqueras y barrios Tumones caídas traiciones contrarios Arrestos de puercos correle malandro La vida del diario cremelo muchacho Que prefere a droga que comer un taco Doy gracias al barrio por aquellos años Liqueamos con la misma clica Donde cliqueamos Los tumbres de la calle wey Pon que si La pinta ya no se me quita Mi madre loco Pinta corre por la piel A huevo Ustedes no tienen la pinta No la tienen Lejos se les nota wey Dicen que vienen de la pinta La verga Y el chile no se nota wey Que seria de mi si todo ha sido normal Vener no existiera ni su música del rap Allá por su barrio fuera Cesar nada mas Hoy se han dado cuenta hasta de lo que soy capaz Mover mil cabezas no es tan facilito pa' Escribirle al barrio y vivirlo y así no mas Dejarla lo que eran el jamas la voy a dejar Yo soy de otros perros perros de esos de lealtad No se me olvida la vida que llevo Soy pandillero locote guerrero Quieres calarte venga ese culero Te sientes mucho y eres un verguero Aquí en el barrio saca un picayelo Toco en la esquina cuando quieras quiero Otras amenazas aquí no dan miedo Todo este barrio se tiene respeto Jamas voy a olvidar de donde soy De donde ven Sepa donde voy Por donde estoy pisando el huevo Pero si algún dia muero De favor que no sea lejos Régame pa'l barrio y que me pongan un norteño Clicamos con la misma clica Aunque si Estupres de la calle wey Huevo perro La pinta ya no se me quita La pinta corre con la piel Y ustedes no tienen la pinta No la tienen Lejos se les nota wey Aunque si Sé que vienen de la pinta De Chile no se nota wey Que sería de mi Si no fuera así Que sería de mi Fuera otra cosa diferente Cuantos por ahí Hoy hablan de mi Cuantos por ahí Su boquita cerra se muerde Dime donde están Esos que jamás Dime donde están Quiero la espalda por billete Hoy la clica está Bien puesto por mi Hoy la clica está Para lo que sea Mi vene ¿Qué es el